El calor del sol está bajo nuestros pies. Los científicos han descubierto que el núcleo de la Tierra está tan caliente como la superficie del sol, unos 6.000 grados. Una de las razones por la que está tan increíblemente caliente ahí abajo es porque la Tierra sigue desprendiendo el calor de cuando se formó hace miles de millones de años. Además, según una teoría, cuando un objeto tan grande como Marte chocó con la joven Tierra, no solo dio como resultado la formación de la Luna, sino que también fundió la superficie del planeta. Es probable que gran parte de ese calor extra siga almacenado en el interior del núcleo. Pero no hay que preocuparse. Nos resulta más difícil acceder al núcleo del planeta que sondear la superficie de Plutón. De hecho, lo más probable es que nunca desarrollemos una tecnología que pueda llegar físicamente hasta el núcleo. En la Luna no hay aire. Pero entonces, ¿cómo puede ocurrir allí la oxidación? Los científicos han descubierto la presencia de hematita en la Luna, y ese es un tipo de óxido. Un instrumento especial de investigación de la NASA examinó la luz reflejada en su superficie. Resultó que la composición de los polos del satélite era muy diferente a la del resto. La superficie de la Luna está salpicada de rocas ricas en hierro. Pero sin oxígeno ni agua líquida, el óxido no puede aparecer. Los vientos solares contribuyen al misterio. Bombardean la Luna con hidrógeno. Y el hidrógeno hace mucho más difícil la formación de hematitas. Aunque la Luna no tiene atmósfera, todavía tiene algunos rastros de oxígeno. Su fuente es la atmósfera superior de nuestro planeta. La Tierra también protege a la Luna de casi el 100% de los vientos solares, aunque no todo el tiempo. Y aunque nuestro satélite natural está totalmente seco, podría haber hielo en los cráteres que se encuentran donde no da el sol. Un día en Urano dura 17 horas, 14 minutos y 24 segundos. Pero capta esto. El planeta tiene una inclinación de unos 98 grados y eso hace que una estación en el gigante gaseoso dure 21 años terrestres. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. En los próximos 30 a 50 millones de años, las fuerzas gravitacionales de Marte desgarrarán a Phobos y probablemente se formará un anillo alrededor del planeta. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. En el centro hay un núcleo que ocupa el 15% de su volumen. Consta de dos partes, el núcleo externo y el interno. El núcleo interno es una bola sólida hecha de hierro y níquel. Su radio es de 1.200 kilómetros, lo que supone el 20% de todo el radio de la Tierra y el 80% del radio de la Luna. El núcleo exterior de 2.400 kilómetros de espesor es líquido. También se compone de hierro y níquel, pero no está bajo la suficiente presión como para ser sólido. Marte alberga el mayor volcán del sistema solar. Aunque hoy en día todo parece estar en calma en el planeta rojo, en el pasado algún tipo de fuerza hizo que se formaran y entraran en erupción volcanes enormes. Uno de estos volcanes es el Monte Olimpo. Tiene 26 kilómetros de altura, lo que equivale a tres montes Everest, y 600 kilómetros de ancho, lo que lo hace del tamaño de Arizona. El volcán alcanzó un tamaño tan gigantesco debido a la débil gravedad de Marte y a la falta de movimiento de placas tectónicas. La gravedad no es la misma en todas partes. Las rocas, los metales y otros minerales y sustancias que componen nuestro planeta están más compactados en el suelo en algunos lugares que en otros. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La gravedad varía ligeramente según el lugar en el que te encuentres. Uno pesa un 0,5% menos de pie en el ecuador que en los polos. En la mayoría de los casos, se trata de una diferencia de menos de medio kilogramo. La altura a la que te encuentres también influye, así que si estuvieras en la cima del Monte Everest, también pesarías ligeramente menos. Solo no mires hacia abajo. El ser vivo más resistente de la Tierra es tan pequeño que no puedes verlo. Los osos de agua, también conocidos como tardígrados, son unas simpáticas criaturas con ocho patas y cabeza aplastada que miden menos de medio milímetro. A pesar de su tamaño microscópico, pueden sobrevivir en cualquier lugar. Prefieren los trozos de musgo húmedo o el fondo de un lago, pero no se quejan si se los coloca en un lugar muy incómodo. Pueden soportar un frío extremo y un calor increíble y sobrevivir tanto a la enorme presión como a la alta radiación. En una ocasión, algunos ositos lograron sobrevivir sin protección en el espacio exterior por 10 días sin ningún problema. Eso sí que es duro. Para hacer frente a todo esto, se enrollan formando una bola e hibernan, lo que reduce su necesidad de oxígeno y alimento. La gravedad de la Luna equivale al 17% de la terrestre. Si en nuestro planeta pesas 90 kilogramos, en la Luna tu peso se reduciría a apenas 15 kilogramos. También podrías llevar cosas seis veces más pesadas que las que puedes cargar en la Tierra. Además, aunque caminar por la superficie lunar es fácil, también es más peligroso. Tus pies, dentro de un pesado traje espacial, se hundirían en el suelo lunar hasta 15 centímetros de profundidad. Pero imaginemos que decides saltar en lugar de hacer las tediosas caminatas. En ese caso, probablemente perderías el control de tus saltos en poco tiempo. Además, la superficie de la Luna está plagada de cráteres profundos. Sería una hazaña difícil evitarlos todos. Puedes ver eclipses solares porque aunque la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, también está 400 veces más cerca de la Tierra, así que es perfectamente capaz de tapar la estrella y oscurecerla. Pero dentro de 50 millones de años, yo ya no estaré en ese entonces, la Luna no podrá bloquear al Sol por completo debido a que la órbita del satélite cambia lentamente. Un traje espacial completo de la NASA cuesta unos increíbles 12 millones de dólares. Sí, puedo creerlo. El 70% de esta cuantiosa suma corresponde al módulo de control y a la mochila. En el centro mismo de Urano hay un núcleo rocoso, pequeño, apenas la mitad de la masa de la Tierra. En comparación con otros planetas, el núcleo de Urano es bastante frío, 5000 grados. Un manto de hielo rodea el núcleo sólido y es la mayor parte del planeta, cerca del 80%. Además, no es el hielo en el que se podría pensar. Es un fluido denso y caliente compuesto por agua, hielo de amoníaco y metano, considerado a veces un océano de agua y amoníaco. La atmósfera de Urano está compuesta principalmente de hidrógeno y hielo, pero tiene un color verde azulado debido al gas metano que absorbe la luz roja. El océano de Júpiter es más grande que cualquier otro del sistema solar, pero a diferencia de los océanos de la Tierra, no está hecho de agua, sino de hidrógeno metálico. Su profundidad es de unos alucinantes 40.000 kilómetros, lo que equivale a la distancia que hay alrededor de la Tierra. Venus es un campeón en cuanto a volcanes. El planeta tiene unos 1.600 volcanes importantes, pero no se sabe si alguno de ellos está en actividad. Hay un agujero negro supermasivo a 250 millones de años luz de nosotros. Su zumbido es el más profundo que se ha detectado en cualquier objeto del universo. Es 57 octavas más bajo que el dos central de tu piano. Eso es mil billones de veces más profundo de lo que podemos oír. Mercurio tiene unos cuantos miles de millones de años. En el 2016, los científicos descubrieron algunas anomalías en la superficie del planeta que mostraban que se estaba reduciendo. Luego de investigar, descubrieron que Mercurio no había terminado de enfriarse. Hay planetas que no están ligados a ninguna órbita estelar y vagan sin rumbo por el espacio exterior. Entre los objetos espaciales de aspecto más espectacular están los púlsares, que son un tipo de estrella de neutrones. Expulsan parte de su material casi a la velocidad de la luz. Los púlsares normales giran a una velocidad razonable de entre una décima y 60 veces por segundo. Pero los púlsares de milisegundos pueden girar a una impresionante velocidad de 700 veces por segundo, que es demasiado rápido para lo que puede procesar el ojo humano. Al girar, emiten un haz de radiación desde su eje que se parece a la luz de un faro. Los astrónomos pueden notar los púlsares cuando están orientados hacia la Tierra, ya que parece una luz que brilla sobre nuestro planeta. Cuando la luz brilla en otro lugar, el pulsar no puede verse. Nuestro Sol es increíblemente gigante. ¿Quieres una prueba? El 99,86% de toda la masa del Sistema Solar es la masa del Sol, en concreto el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14% restante es la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. Los anillos de Saturno son muy finos en comparación con su tamaño. Si tuviéramos un modelo a escala del planeta de un metro de ancho, los anillos serían 10.000 veces más finos que una hoja de afeitar. Aunque Venus es el planeta más caliente de nuestro Sistema Solar, tiene nieve, pero no la que uno espera. Nievan metales si llueve ácido. No es un buen lugar para ir de vacaciones. ¿Cómo sabes? Todos los planetas de nuestro Sistema Solar orbitan alrededor del Sol y aportan una sensación de orden. Pero, ¿adivina qué? Hay dos planetas que podrían chocar entre sí y provocar una catástrofe cósmica. Aquí está Neptuno, el planeta más lejano de nuestro Sistema Solar. Es 17 veces más pesado y cuatro veces más grande que la Tierra. Está a 30 unidades astronómicas del Sol. Una UA es la distancia entre el Sol y la Tierra, así que está 30 veces más lejos de nuestra estrella que nosotros. Y Neptuno hace un círculo completo alrededor del Sol en 164 años en una órbita casi perfectamente redonda. Neptuno es frío, tranquilo y estable. Pero hay un planeta que puede arruinar este equilibrio. Plutón. Es un planeta enano cubierto de rocas y hielo. Es seis veces más ligero y tres veces más pequeño que la Luna. Nos interesa su órbita. Si miras un mapa del Sistema Solar desde arriba, puedes ver que no es redonda, sino elíptica. Así que es un círculo ligeramente aplanado. En su punto más lejano, Plutón está a 49 unidades astronómicas del Sol. Cuando se mueve, se acerca a la estrella. En su punto más cercano, Plutón está a unas 29 y media UA del Sol. Eso es más cerca que Neptuno. Entonces, hipotéticamente, podrían chocar. Veamos esta colisión desde la primera fila. Un poco más cerca, por favor. Ok. Neptuno y Plutón se acercan lentamente. Ambos son mundos muy fríos, pero comienzan a interactuar gravitacionalmente entre sí. Como dos imanes. Eso los calienta desde el interior. Neptuno es un gigante gaseoso. Allí no hay una superficie sólida, así que todavía no ha habido muchos cambios. Pero Plutón tiene una superficie rocosa, debido a la influencia gravitacional de Neptuno. Está comenzando a gritarse. Plutón experimenta continuos terremotos. Esto hace que se caliente aún más. Cuando Plutón casi toca al gigante gaseoso, comienza a desmoronarse de adentro hacia afuera. Además, Neptuno tiene una atmósfera muy densa. Entonces, el planeta enano comienza a encenderse por la fricción con los gases en la atmósfera superior. Plutón ahora está muy caliente por un lado y muy frío por el otro. Esto causa una deformación severa y comienza a desmoronarse. La mitad de los fragmentos del planeta enano permanecen en la órbita de Neptuno. Chocarán entre sí hasta que se conviertan en polvo y se conviertan en nuevos anillos del gran planeta. Otros fragmentos arderán en la atmósfera de Neptuno. Y las rocas más grandes que quedan de Plutón caerán hacia Neptuno hasta que se conviertan completamente en polvo. Neptuno literalmente se comió a Plutón y continuó su órbita sin ningún cambio. Todo porque el gigante gaseoso es 20 veces más grande y mucho más pesado que el planeta enano. Entonces, esta colisión no dañaría a Neptuno. Pero eso no podría suceder en primer lugar porque sus órbitas realmente no se cruzan. Veamos nuevamente el mapa del Sistema Solar. No desde arriba, sino desde un lado. Los nueve planetas están en una línea horizontal desde el Sol. La distancia entre ellos es grande y sus órbitas no se cruzan. Aquí está la órbita de Plutón. Puedes ver que está inclinada en relación con la línea horizontal de todos los planetas. Comienza en la cima, luego se sumerge bajo las órbitas de los planetas y regresa. Entonces Plutón nunca puede chocar con Neptuno. Aún así, ya se han producido colisiones planetarias en nuestro Sistema Solar. Y gracias a estas, apareció vida en la Tierra. Retrocedamos en el tiempo hasta hace casi 4.500 millones de años. Esta bola de lava caliente es la Tierra. Recién se formó a partir de una nube de polvo y comenzó a enfriarse. Pero entonces un planeta errante del tamaño de Marte apareció en el horizonte. Se llama Theia. Se estaba acercando inevitablemente a nuestro planeta. La colisión con Theia ocurrió en un ángulo perfecto. Si Theia nos hubiera golpeado de frente, ambos planetas se habrían hecho añicos. Pero nos golpeó casi por la tangente. Theia sacó algo de materia de la joven Tierra y se convirtió en escombros. Ya no pudo continuar su viaje porque la Tierra la atrapó en una trampa gravitacional. Un gran fragmento de este planeta permaneció en nuestra órbita. Los fragmentos más pequeños chocaron entre sí, cayendo a la Tierra o uniéndose a los restos de Theia. El polvo se asentó y ahora podemos ver una imagen familiar. La Tierra y la Luna. Esta es la teoría principal de cómo el satélite llegó a estar junto a nosotros. Los científicos dicen que fue esta colisión la que provocó la aparición de vida en la Tierra. Theia trajo mucho hielo que se convirtió en agua en nuestro planeta. La nueva luna estabilizó la rotación de la Tierra y las condiciones del planeta se volvieron perfectas para el surgimiento de la vida. Otra colisión podría crear una onda expansiva que se extendería a miles de años luz. Una colisión estelar. Esto puede ocurrir en sistemas binarios con una enana blanca y una estrella regular como nuestro Sol. Una enana blanca son los restos de una estrella que se ha apagado. A medida que las estrellas se acercan, comienzan a moverse una alrededor de la otra en una danza en forma de espiral. La enana blanca tira hacia abajo las capas superiores de la estrella más grande. Este plasma caliente y polvo de estrellas forman un disco luminoso. Las dos estrellas se acercan cada vez más cuando finalmente se fusionan. Esto provoca una reacción en cadena en el núcleo de la estrella caliente. La masa de materia presiona el núcleo de la estrella con demasiada fuerza. Esto hace que las entrañas de la estrella combinada se calienten aún más y se expanda, creando una supernova. Este es uno de los eventos más brillantes del universo. La luz de la explosión se puede ver a cientos de años luz de distancia. Otra vista espectacular es la colisión de una estrella con un agujero negro. Los agujeros negros son los objetos más pesados del universo y su gravedad es increíblemente fuerte. Entonces, cuando una estrella y un agujero negro se acercan, el agujero negro comienza a comerse a la materia más ligera de la estrella. El plasma caliente se dirige hacia el corazón de la nada negra estirada como un espagueti. Para un observador, este plasma parece asentarse en el borde mismo del agujero negro. Se llama horizonte de sucesos. Lo que pasa es que el tiempo es mucho más lento cerca de un objeto tan pesado. Entonces creemos que el material permanece en el horizonte de eventos, pero de hecho hace tiempo que se ha metido en el corazón del agujero negro. A medida que se acercan aún más, el agujero negro comienza a destrozar literalmente la estrella y se la traga entera. En este punto, el agujero negro escupe aproximadamente la mitad de la masa de la estrella en forma de un rayo de energía directamente de su corazón negro. La otra mitad de la masa de la estrella se convierte en el alimento de la bestia. Conocemos muchos agujeros negros en nuestro universo. Los más pesados suelen encontrarse en los centros de las galaxias. Pueden ser millones de veces más pesados que el sol. Pero, ¿qué pasaría si dos agujeros negros chocaran entre sí? Nuestros científicos tuvieron la oportunidad de observar tal evento. Dos agujeros negros que pesaban 66 y 85 masas solares se acercaron gradualmente. Bailaron juntos, doblando la luz que pasaba a su lado. Pero luego se fusionaron en un enorme agujero negro que pesaba 142 masas solares. Ese mismo segundo, el nuevo agujero negro lanzó ondas gravitacionales al espacio con una energía de 9 masas solares. Los científicos pudieron captar estas ondas y observar la fusión de los dos agujeros negros desde un asiento en primera fila. Pero este evento sucedió en realidad hace unos 17 mil millones de años. Recién lo vemos ahora porque las partículas de luz y ondas gravitacionales tardaron ese tiempo en viajar la distancia de 17 mil millones de años luz hasta la Tierra. Ahora considera una colisión a escala galáctica. Literalmente es una colisión de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Este evento ocurrirá en 4 mil 500 millones de años, así que mantente atento. La Vía Láctea tiene cerca de 100 mil millones de estrellas y Andrómeda tiene cerca de un billón. A medida que las galaxias se acerquen entre sí harán varios círculos. En ese momento algunas estrellas pueden ser expulsadas de las galaxias como con un tirachinas. Entonces la Vía Láctea y Andrómeda comenzarán a fusionarse. Un escenario aquí es que nuestro sistema solar chocará con otro sistema solar de Andrómeda. En este caso podría haber una colisión estelar y una supernova después. Nuestro mundo sería destruido. Otra opción es que el Sol se ha expulsado al espacio oscuro. En este caso es posible que ni siquiera notemos la diferencia. Todo lo que veremos en la Tierra será un cielo estrellado que desaparece gradualmente, ya que nuestro sistema solar viajará a través del espacio oscuro lejos de la galaxia de origen. Pero el escenario más probable es que cuando las galaxias se fusionen será completamente indoloro para nosotros. De hecho el espacio es muy amplio y hay un espacio para todas las estrellas de ambas galaxias. La única diferencia es que veremos muchas más estrellas nuevas en el cielo nocturno junto con platillos voladores de Andrómeda. Nah, en realidad no. Pero no es la colisión de galaxias lo que debería preocuparnos, sino nuestro Sol. En 4.500 millones de años se convertirá en una gigante roja, se expandirá y se tragará a los planetas más cercanos. La Tierra probablemente terminará siendo el primer planeta cercano al Sol. Hará tanto calor que toda la vida simplemente desaparecerá y nadie podrá ver la colisión galáctica.